Buenas tardes, y les doy la bienvenida a esta segunda reunión de presentación de libros de autores del Museo de la Plata. En este caso vamos a comentar un libro de la doctora Irina Pordogorni, seguramente muchos la conocen. Irina estudió en nuestra facultad, es antropóloga, investigadora principal del CONICET con lugar de trabajo en el Archivo Histórico del Museo de la Plata, y su especialidad es la historia de las ciencias, de los museos, de las colecciones de museos, en general de historia natural, en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Nos tiene acostumbrados a una gran producción de obras, muchas de ellas con títulos provocadores, a veces diría yo, muy originales, y en este caso, este año ha publicado un libro sobre ameguino, que se titula Florentino Ameguino y Hermanos, Empresa Argentina de Paleontología Ilimitada. El libro fue editado en marzo de este año por Editorial Edaza, en la colección Biografías Argentinas. Bueno, vamos a escuchar a uno de los presentadores, el doctor Eduardo Toni, jefe de la División Paleontología de Vertebrados del Museo, y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Así que, el comentario desde la Paleontología de Eduardo Toni. Bueno, buenas tardes. Realmente es para mí un gran placer poder comentar este libro de Irina, porque nos conocemos hace tiempo, y como bien dijo Analia, Irina siempre se ha caracterizado por trabajos y libros con temas provocadores. Es decir, se ha salido del esquema normal de las biografías para adentrarse mucho más profundamente en las personalidades que le ha tocado visitar. Y entre esas personalidades, en más de una ocasión, se dedicó a Meguino. Yo creo que ahora, con este libro, lo ha hecho de manera prácticamente definitiva. En definitiva, por la cantidad de información que ha reunido, por el minucioso análisis histórico, incluyendo la fuente, lo cual es muy importante, muy significativo hacerlo. Estamos muy acostumbrados, o demasiado acostumbrados, a leer temas biográficos donde se comentan hechos de un personaje, y en muchos casos no se dan a conocer las fuentes de dónde salen esos detalles. Cosa que obviamente aquí no pasa. Esto está hecho con un análisis historiográfico-científico, cómo debe hacerse una historia. Más allá de eso, voy a comentar muy someramente lo que encuentro en este realmente interesante libro. Por sobre todas las cosas, lo que desarrolla Irina a lo largo de este voluminoso libro es la idea del título. Esa sociedad que forma a Meguino con sus hermanos, yo diría, no solo con sus hermanos, con su familia. Que forma a Meguino para dar lugar a una empresa paleontológica. Una empresa paleontológica que incluye el aspecto científico, por un lado, pero que tampoco deja de lado el aspecto comercial, que en cierta medida le permitió llevar adelante su trabajo científico. Esto es el entorno general del tema. Pero más allá de eso, quiero rescatar, y la leo, una frase de Irina que adelanta por ahí, creo que en la página doscientos y pico de su libro, que dice, la resumo, Allí mismo, en esta obra inconclusa por la muerte, empezaría a hablar, Florentino Meguino, de una escuela argentina, la herencia más perdurable de su trabajo en las agiografías del siglo XX. Y esta palabrita, o esta frase, incluye esta idea, agiografías del siglo XX. Porque realmente, en el siglo XX, la figura de Meguino fue desarrollada como la figura de un santo. Es decir, no estamos en presencia de biografías, sino básicamente, en el desarrollo de estructuras biográficas, donde se lo presenta a Meguino como un ser típicamente, perdónenme de repetir frases, típicamente de bronce, nada más que eso. Y más que de bronce, casi una santidad. Este tema ya lo desarrolló Irina en su momento, hace un tiempo, en un trabajo, y acá lo explota al máximo. Yo recuerdo una frase, me vino a la memoria, una frase de Víctor Mercante, cuando hace la biografía de Meguino. de Meguino, Víctor Mercante dice, su muerte, dice algo así como, su muerte representa una tragedia enorme, o catastrófica, esta es la palabra que usa, una tragedia catastrófica. Es decir, esto era el pensamiento del siglo XX sobre la figura de Meguino. Y fíjense que, muchos de sus biógrafos, han enfatizado el hecho de que Meguino, desarrolló su labor prácticamente en solitario, sin conexión con el mundo social y político del momento, prácticamente siempre en una situación de pobreza, cosa que todavía aún, si uno empieza a googlear en internet, él se va a encontrar con que hay todavía muchas biografías, donde se habla de la pobreza de Meguino, de la soledad en la que estaba, de que no era comprendido en su momento. Todo esto es revertido precisamente por el trabajo de Irina. Irina pone muy de manifiesto cómo esto ha sido todo una estructura, repito, una geografía que se desarrolló después de la muerte de Meguino. Meguino no funcionó de esa manera. Su empresa no funcionaba de esa manera. Pero bueno, no voy a entrar en esto, eso se lo voy a dejar para los lectores que deberán leer este libro, porque realmente es estredama y repito lo que dije al comienzo, prácticamente una obra definitiva sobre la figura de Meguino. Lo que sí quiero destacar como paleontólogo, ¿qué representa Meguino? Fíjense que Meguino empieza con sus primeros trabajos en la década de 1870, es decir, poco después de que Darwin da a conocer su libro El origen de las especies, en 1859. De ahí se instala el nuevo paradigma o el nuevo paradigma de la biología, que es la evolución, el concepto de evolución orgánica. A Meguino, por cierto, que es evolucionista, pero es un evolucionista particular, es un evolucionista en gran medida anamarquiano, es decir, muchos de sus análisis están basados en la herencia de los caracteres adquiridos tal cual lo planteaba Lamarck en su momento. Es también, como bien lo dijo el colega Salgado allá por 2011, es también un ortogenetista en el sentido de que consideraba que la evolución funcionaba en una línea recta, comenzaba y funcionaba en una línea recta, siempre con una tendencia definida. Y por sobre todas las cosas, y esto creo que es muy importante destacarlo, a Meguino no era darwiniano en el sentido estricto, ya que en el meollo, en el núcleo de la teoría darwiniana, está la selección natural. Y la selección natural en la época de a Meguino prácticamente no era considerada. ¿Por qué? Porque la selección natural incorporada definitivamente a la teoría darwiniana recién empieza a ser reconocido mundialmente luego de que se redescubren los trabajos de genética. Es decir, recién comenzado el siglo XX y fundamentalmente a partir del desarrollo de la teoría sintética de la evolución. Es decir, resumiendo, a Meguino es un evolucionista no estrictamente darwiniano, en gran parte elamarquiano y ortogenetista. Esto no hay duda. Y en esto se inscribe prácticamente todo su trabajo. Quizá sea interesante también destacar que dentro de de la figura de Meguino, fíjense, de esa figura que se fue construyendo luego de su muerte, insisto, que se fue construyendo luego de su muerte, ha sido casi un hecho indiscutible de que a Meguino había nacido en Lujara en 1854. Esto también lo pone de manifiesto muy claramente Irina a través de trabajos recientes que se han publicado en 2020 donde se han obtenido información ya definitiva acerca de que a Meguino no nació en Luján. A Meguino nació en Moneglie, en Italia, un año antes, en 1853. De esto prácticamente ya no hay absolutamente ninguna duda. Sin embargo, esta idea que la comenta Irina en su libro es una idea como ella también lo dice, que ya había sido esbozada por lo menos en 1916. Ya en 1916 un señor diputado católico de Nevares había logrado tener una copia de la partida de nacimiento de a Meguino, de un fiorino a Meguino, con varios otros nombres más, nacido en Moneglie en 1853. Esto fue dejado de lado y surgió un nuevo mito de que a Meguino, sí, ese fiorino era un hermano de a Meguino que vino en viaje con los padres pero que murió en el viaje. Se murió en el viaje y desapareció. Es decir, no era florentino. Florentino había nacido en Luján. En 1933 Paoli un químico y historiador de la ciencia que vivía en Buenos Aires pero que publicó un artículo en Francia justamente rescatando esta partida de nacimiento. Y en 1960 aquí en nuestro medio en la revista Meguino otro Paoli que le quiero después preguntar a Irina si conoce qué grado de parentesco ha tenido o tiene con el pariente anterior. un Paoli que un Aldo Paoli que fue miembro de la Asociación Parentológica Argentina en 1960 publicó un artículo sobre la nacionalidad de a Meguino donde demuestra de que Meguino había nacido en Italia. Sin embargo todos estos esfuerzos fueron en vano porque nadie le prestó atención. A Meguino seguía siendo argentino. Había nacido en Luján. Cuidado con esto no quiero decir de que este sea un factor determinante en la trayectoria de Meguino. Que haya nacido en Italia o que haya nacido en la Argentina lo cierto es que desarrolló su trabajo fundamentalmente en la Argentina. Este es el hecho concreto. Pero lo que voy es que no era argentino nació en Italia punto y aparte y esto se tendría que haber puesto de manifiesto hubo muchas oportunidades de ponerlo de manifiesto y sin embargo se fue escondiendo debajo de la alfombra y nadie lo sacó o lo puso de relieve. Es solo una anécdota pero para tenerla en cuenta. Yo siempre recuerdo en el caso de en el caso de Meguino su paso por el Museo de la Plata y dentro de ese paso por el Museo de la Plata no quiero dejar de lado el hecho de que cuando él renuncia en el verano en enero concretamente de 1888 renuncia y en su renuncia dice algunas cosas realmente bastante ofensivas las leo concretamente sobre la figura de Francisco Moreno entonces director del Museo de Buenos Aires dice mi permanencia en el museo es ya inútil e incompatible con la de un director dominado por sentimientos de superflua ostentación y alucinaciones de grandeza esta es una de las pocas cosas lindas que dice sobre Francisco Moreno Florentino a Meguino en su renuncia dirigida a Manuel Begonet el ministro de obras públicas de ese momento cosa que reitera después en una carta personal a Ceballos su amigo Estanislao Ceballos y también Moreno le escribe a Estanislao Ceballos una carta en febrero de 1888 donde entre otras cosas dice dice en esta carta Moreno regresa de Santa Cruz su hermano Carlos con una preciosa colección paleontológica pero habiendo sacrificado a la manía de las prioridades los esqueletos rompiendo los cráneos para sacar las mandíbulas suficiente para caracterizar género especie etcétera según Moreno la prioridad es una tremenda neurosis en él en Florentino Ameguino que fue uno de los motivos precisamente que provocaron el alejamiento del Museo de la Plata es decir Moreno estaba preocupado por terminar las obras del museo incluso había puesto parte de su peculio para poder finalizar las obras y Ameguino quería publicar publicar y publicar y esto fue uno de los problemas que muy bien lo trata también Irina uno de los problemas generados entre Moreno y Ameguino que provocaron su alejamiento estas esto que dice acá Moreno donde Carlos Ameguino solo coleccionaba mandíbulas en cierta medida es cierto en gran medida es cierto es decir las colecciones realizadas en Santa Cruz consisten fundamentalmente en mandíbulas algunos fragmentos de cráneo pero fundamentalmente mandíbulas cientos miles de mandíbulas procedentes de la formación Santa Cruz de Patagonia esta es una realidad es decir los esqueletos quedaban en el campo los cráneos en su mayoría quedaban en el campo la rapidez de hacer las colecciones implicaba que se traían las piezas fundamentales para generar nuevos taxones pero no otra cosa esto es así no hay por qué negarlo esto generó que Ameguino también al no tener esqueletos completos o al no poseer toda la información necesaria creó una gran cantidad de géneros y especies que han perdido su validez debido a que la gran mayoría eran sinónimos es decir simplemente un ejemplar que le llamaba un poco la atención de una mandíbula un poco más pequeña el ejemplo clásico menciono uno por decirlo es un ejemplar de Megaterium juvenil que encontró si mal no recuerdo por Junino por ahí acá en provincia de Buenos Aires que él denominó Oriacantus y que en realidad no era nada más que un Megaterium juvenil pero que para él era una nueva especie cosa de esto la vamos a encontrar mucho en la obra de Ameguino incluso errores en la obra de Ameguino errores realmente significativos como pasó con un trabajo publicado en 1898 donde describe para él un rarísimo primate al que denomina Rino Lemur y justamente lo llama Rino Lemur porque este supuesto primate carecía de narinas es decir esto es algo muy extraño esta descripción es extrañísima extrañísima porque se supone que un anatomista relativamente avesado como lo era Meguino un especialista avesado como lo era Meguino no podía suponer de que un mamífero carecía de narinas que un vertebrado careciese de narinas sin embargo lo describe como careciente de narinas y lo atribuye a un primate sabemos ahora que no es ni más ni menos que el cráneo de una boga es decir de un pez pero bueno más allá de eso me refiero al hecho concreto de que este tipo de situaciones curiosas se dan en la figura de Meguino a lo largo de su vastísima obra ni hablar del tema de la interpretación del hombre fósil que seguro que Gustavo va a hablar sobre este tema particularmente porque esto ya es otra cuestión aparte quizá la parte más controvertida de la obra de Meguino en suma no quiero tampoco avanzar mucho más pero sí dejar en claro algo que manifestó Irina en su libro y que creo que vale la pena mencionarlo que es la idea australista de Meguino es decir Meguino consideraba a través de los aportes que había hecho su hermano fundamentalmente trayendo fósiles de Patagonia de que todos los mamíferos se habían originado en Patagonia y que de aquí habían poblado el resto del mundo esto es lo que podemos llamar una teoría australista que comienza a oponerse o que se opone concretamente a la que en ese momento todavía no estaba del todo conformada como teoría o larticista por los paleontólogos norteamericanos la teoría o larticista ve la luz en forma definitiva en 1915 ya muerto a Meguino pero ya en esa época en época de Meguino a fines del siglo XIX ya los autores norteamericanos planteaban justamente la idea opuesta es decir que la mayor parte de los mamíferos se habían originado en el hemisferio norte y de ahí habían poblado los otros continentes esta teoría de lo articista de Meguino estaba basada también fundamentalmente en la idea de la antigüedad de los sedimentos portadores y esta antigüedad de los sedimentos portadores estaba basada exclusivamente o casi exclusivamente en la vieja idea de Charles Lyell en el sentido de que Lyell había reconocido los distintos momentos del cenozoico los había dividido sobre la base de la presencia de determinado porcentaje de moluscos o de invertebrados que todavía viven en la actualidad versus aquellos que se habían extinguido de ahí dividió eoceno mioceno pleitoce en fin todas esas subdivisiones del cenozoico hasta llegar al pleitoceeno que estaba caracterizado por un altísimo porcentaje de especies vivientes ¿qué veía a Meguino? que los fósiles que teníamos en América del Sur estaban en su mayoría extinguidos entonces él consideraba que los sedimentos pampeanos que contenían gran parte de esos fósiles de mamíferos eran realmente más antiguos que el pleitoceeno por eso atribuyó gran parte del pampeano al mioceno y al plioceno basándose en la existencia de una gran cantidad de elementos o de especies extinguidas esto sabemos que es el resultado en la actualidad lo sabemos es el resultado del alto grado de autoctonía que presenta la fauna sudamericana que vivió prácticamente aislada durante la mayor parte del cenozoico creando una serie de tipos particulares que no tienen parangón en ninguna otra parte del mundo especialmente expensas del gran grupo que llamamos de los enartros o eventados bien voy a terminar ya porque me estoy extendiendo demasiado pero quiero señalar algo como paleontólogo ciertamente la obra de Ameguino no puede ser totalmente no puede ser desmerecida en el sentido de que Ameguino dejó algo perdurable que es el esquema cronológico estratigráfico del cenozoico sudamericano la secuencia que él elaboró fundamentalmente a partir de 1891 y que consolida en 1908 esa secuencia es prácticamente la misma que usamos en la actualidad la diferencia básica es que la asignación temporal es distinta porque sobre la base de métodos modernos podemos establecer otra secuencia temporal pero si la secuencia relativa es precisamente la que planteó Ameguino esto es lo perdurable de la obra de Ameguino lo más perdurable de la obra de Ameguino no discutamos la cantidad de especies que creó no discutamos si se equivocó o no se equivocó en lo que describió simplemente teniendo en cuenta que nuestro esquema cronológico está basado en esa secuencia relativa que planteó Ameguino con eso rescatamos mayoritariamente su obra que ha sido el pilar sobre el cual nos movemos en la actualidad o el fundamento sobre el cual nos movemos actualmente terminando con esto realmente el libro me pareció sumamente valioso con muchos elementos para muchos elementos para discutir pero que evidentemente todos esos elementos contribuyen a la deconstrucción de la figura de una figura como la de Florentino Ameguino poniéndola en contexto como individuo como persona con todos los aciertos y errores que una persona puede tener es decir sacándolo de la posición de santo en la cual fue erigido a lo largo del siglo XX nada más y gracias muchas gracias Eduardo muy muy interesante la reflexión me estaba acordando que el año pasado pudimos ver a través de Canal Encuentro una serie sobre Ameguino quizá alguno de ustedes la ha visto y si no la han visto las recomiendo porque se puede ver a través de Youtube son ocho capítulos y también tiene un título bastante provocador que es el loco de los huesos juicio a Florentino Ameguino pero está a mi gusto muy bien hecha y participan en ellas fue filmada en gran medida en el Museo de la Plata en 2018 aunque se estrenó el año pasado e Irina Podgorni habla y también los dos presentadores Eduardo Toni Gustavo y otros investigadores del Museo Nuestro y el Museo de Buenos Aires me estaba acordando de eso también porque de alguna manera complementa algunos aspectos de esta obra desde el punto de vista visual bueno le damos la palabra entonces a Gustavo que además de comentar ese libro del libro que nos ocupa va a comentar otro más breve que también según la autora Irina tiene que ver mucho con la obra de Ameguino ese libro se llama Los argentinos vienen de los peces también provocador el título y ganó un concurso no es cierto tuvo una mención en un concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes en el año 2019 en el género de no ficción fue publicado por la editorial Beatriz Vitero así que Gustavo desde lo antropológico el comentario y también esta mención a la otra contribución de Irina bueno muchas gracias Analia se escucha bien si bueno gracias por la invitación y como decís voy a comentar el libro el que comentó Eduardo también complementando algunas de sus ideas el de Ameguino hermanos y voy a hacer el combo con el siguiente el otro libro que salieron publicados más o menos dos a la vez aunque el de Ameguino creo que fue escrito bastante antes y el segundo los argentinos venimos de los peces es más reciente agradecerles la invitación a Irina y a Analia la posibilidad de comentar un poco este libro ambos libros están relacionados tienen miradas distintas pero tienen un eje central que es Ameguino en el otro libro los argentinos vienen de los peces también es Ameguino alrededor de Ameguino y de su época también y de sus enemigos como Burmeister alrededor del cual gira este libro tienen digamos prosas distintas uno tiene un estilo más científico digamos como el primero de Ameguino Hermanos y el otro es más narrativo más literario pero guardando también obviamente una fuerte base documental uno de los dos libros pretende ser una contrastación de las ideas de Ameguino con la información contemporánea el que busque algo así debe remitirse a otras fuentes por ejemplo yo recomiendo el volumen especial de la Asociación Paleontológica Argentina publicada en 2011 con muchas contribuciones de arqueólogos y paleontólogos de La Plata y de Buenos Aires editado por Juan Carlos Fernícola donde ahí sí hay una una discusión desde presente acerca de la obra ameguñana qué es lo que quedó y qué es lo que a partir de su obra se fue edificando modificando bueno lo que es el paso el paso de la ciencia por otro lado también tengo que decir que estos dos libros sobre todo el de Ameguino Hermanos es como una continuación de la línea de investigación de Irina que comienza con este trabajo publicado en Entrepasados sobre Ameguino allá por la década del 90 creo Irina es que después viene también el libro sobre los museos y demás o sea es un tema recurrente al cual Irina le ha dado muchas vueltas digamos profundizado en diferentes aspectos en este caso como comentaba Eduardo el eje uno de los ejes no el eje del libro pero uno de los ejes es precisamente la relación comercial que Ameguino genera va armando alrededor sobre todo de la paleontología de las expediciones paleontológicas de la obtención de fósiles que obviamente claramente no es el único fin es un fin necesario para seguir avanzando en su otra obsesión que es precisamente un poco armar la geología la paleontología y la antropología de América del Sur diría yo una obsesión que lo llevó a escribir miles y miles de páginas Irina cita que la obra de Torcelli que fue la que después compiló sus artículos y sus cartas y demás tiene cerca de 20.000 páginas en momentos en que la gente escribe a mano y con otras facilidades no tan fáciles como ahora que es relativamente fácil escribir con las computadoras y los procesadores de texto pero lo que apunta este libro es sobre todo esta dimensión más política social y este contexto personal y familiar esto es lo que desarrolla Irina en los capítulos pero esto nos saca a Meguino como decía un poco también Eduardo de esta imagen de sabio de científico de Villiquen una persona impoluta solamente movido por altos intereses sin tener ninguna debilidad terrenal un personaje que fue necesario construir en el momento de la consolidación de las nacionalidades como ya lo había expresado Irina en libros en capítulos y en artículos anteriores una figura necesaria en la consolidación de una Argentina que a fines del siglo XIX y principios del XX buscaba modernizarse insertarse en el mundo y necesitaba tener sus figuras paradigmáticas y le estaba faltando un sabio y entonces a Meguino calzaba además como también lo marca el uso político de la figura de a Meguino sobre todo a partir de su muerte por el Partido Socialista por un grupo de educadores por una cantidad de actores sociales que indudablemente usan la figura de a Meguino como una como el control de la figura de a Meguino como una forma también de propaganda política de consolidación política ¿no? esta esta dimensión política y social de a Meguino que es la que venía presentando Irina creo que es como decía Eduardo uno de los aspectos más ricos del libro ¿no? también la otra cosa que surge y que es bien interesante es que en todo este proceso que hace a Meguino desde un preceptor de un pueblito en Mercedes nacido en Luján allá en el interior de la provincia de Buenos Aires ¿no? hasta llegar a ser director del Museo Nacional y estar discutiendo leer digamos a los científicos de la época mano a mano este proceso tiene en su comienzo sobre todo un componente como vimos también un poco comercial ¿no? este es la Meguino que siguiendo tampoco también los los designios de la época sacaba fósiles los vendía los cambiaba ¿no? y y y y también estaba sujeto a este exageraciones por un lado pero por otro lado a la la producción científica de aquel que iba formándose a la vez que iba produciendo ¿no? había una formación de base él estaba armándose construyéndose como científico y estaba siguiendo claramente una carrera de ensayo y error ¿no? en este en este momento para el campo de la arqueología ¿no? se producen algunas algunos descubrimientos bien interesantes que como consecuencia de esta acción de ameguino de cierta de venta de fósiles o incluso de negociar sus contratos en los diferentes museos con la condición de que también le compraran parte de su colección o poner su colección como un plus ¿no? ojo que vengo yo pero acá me traigo toda esta colección que en los museos del mundo vale una fortuna y ustedes contratándome a mí lo van a tener ¿no? entonces así es por ejemplo como en los primeros momentos de su vida vende entrega eso nunca está muy claro a un intermediario coleccionista italiano Posi el primer esqueleto que saca en el Arroyo Frías cerca de Luján ¿no es así? ese esqueleto termina en el Museo Cívico de Milán después vuelve a excavar y saca partes de otro este segundo esqueleto partes lo que resta está hoy en el Museo de la Plata en el Departamento Científico de Antropología y este esqueleto llega al Museo de Milán y ya a principios del siglo XX se había perdido ya Meguino trata de recuperarlo trata de encontrar el cráneo otros tratan de estudiarlo después y me incluyo entre ellos y está absolutamente perdido perdido desde aquella época y no está aparentemente en ningún lado ¿no? y este esqueleto fue fue datado nosotros lo datamos hace algunos años y terminó dando una antigüedad de 10.200 de 1300 años radiocarbónicos que son casi unos 12.000 años calendáricos y junto con el esqueleto de Candonga el que es castellano en Córdoba son los dos esqueletos humanos más antiguos de Argentina o sea paradójicamente el primer esqueleto humano que a Meguino encuentra termina siendo uno de los esqueletos más antiguos de la República Argentina el otro caso también un poco este representativo de esta fragmentación de las colecciones es el caso de la riquísima colección del sitio de Cañada de Rocha cerca de Luján que le excava en las primeras épocas de su vida también estaba obviamente como se hacía en la época con pala una superficie muy grande saca cientos miles de huesos saca cerámica hasta una profundidad de cerca de dos metros en lo que ahora sabemos que son sedimentos asignados al platense y bueno esta rica colección está básicamente perdida una parte parece que fue a Córdoba otra la acompañó a Europa a la exposición mundial de París y un remanente muy muy pequeño de algunos instrumentos de hueso y de cerámica quedó en el Museo de la Plata en la División de Arqueología viendo en perspectiva hay muy pocos sitios en lo que sitios arqueológicos en lo que se denomina la pampa ondulada en esta llanura cercana al río de la Plata en el norte de la provincia de Buenos Aires sur de la provincia de Santa Fe pero sobre todo en el noreste de la provincia de Buenos Aires no sobre la costa sino hacia el interior y realmente este es un sitio excepcional nunca se encontró ningún sitio así en esta región desde aquel momento creo que esto estaba también favorecido porque las napas de agua eran más bajas era un momento de mucha sequedad había mucha menos vegetación a los costados de los ríos y arroyos esto permitió sacar y extraer y reconocer rápidamente restos arqueológicos y paleontológicos y bueno y entonces esa colección tan interesante hoy está digamos hoy tenemos un mínimo remanente producto obviamente digamos no es que le echó toda la culpa a Meguino hay toda una historia de colecciones y demás que atravesaron la figura de Meguino y que tiene decenas de años de problemas y demás pero sin ninguna duda esta actitud de Meguino que está vinculada a la manera en que él se relacionaba con sus futuros contratantes digamos con sus futuros empleadores contribuyó a que estas colecciones se fragmentaran el otro punto importante del primer libro que me parece así como muy muy interesante hay un antecedente de esta parte en un trabajo de Sergio Vizcaíno sobre las cartas de Carlos y a Meguino cuando estaba a Meguino en Carlos a Meguino el hermano en Patagonia pero acá Irina desarrolla muy bien toda esta parte o sea un poco la micro historia el microcosmos de Carlos en la Patagonia y a Meguino acá en La Plata y en Buenos Aires mandando plata cuando podía pidiéndole cosas plata que a veces llegaba en unos casos el barco naufragó en otras llegaba llegaba al puerto de San Julián o a Santa Cruz y no encontraba caballos no encontraba baqueanos piensen que era 1880 y pico hasta 1902 creo que estuvo yendo y el lugar el momento en que estas regiones recién estaban siendo colonizadas de alguna manera por el Estado Nacional habían sido territorio indígena hasta muy poco tiempo atrás o sea que leyendo estos párrafos del libro de Irina uno alcanza a imaginar el grado de dificultad que debe haber sufrido Carlos en esta en esta parte que le tocó a él que sin ninguna duda era la peor ¿no? porque además no cobraba sueldos o sea él recibía víveres recibía este elementos para que pudiera embalar y mandar de vuelta para para Buenos Aires a un este hermano Florentino a Meguino que con mucha voracidad no recibía todo esto y ni bien lo recibía lo publicaba como decía Eduardo armaba una nueva especie y la publicaba ¿no? entonces en esta carrera desenfrenada también por ganar protagonismo por por publicar más que sus coterráneos ¿no? más que Burmeister bueno Moreno no publicaba mucho la pelea ahí era más en el campo político digamos ¿no? pero sí este publicar más y mejor y consolidarse como el referente digamos sudamericano incluso junto quizás con Von Yering que era su amigo y que en algún momento como dice el libro cuando Meguino ya se mete con la con la idea de que la humanidad tenía un origen sudamericano ahí Von Yering le dice bueno hasta acá no te sigo o sea está todo bien pero ¿por qué no te dedicas a otras cosas? este es un campo que vos no manejás tanto y las críticas de Gerlick Alemanich Moch y otros que eran mucho más preparados que él estaban minando de alguna manera ese prestigio que había construido sobre todo en el campo de la paleontología y la geología ¿no? esta combinación de la biostratigrafía que había manejado también y que creo hoy como también lo dice Eduardo y está en el libro en el volumen especial sacado por la Asociación Paleontológica Argentina la estratigrafía de Ameguino termina siendo un poco la base de la estratigrafía contemporánea ¿no? obviamente con ajustes y demás así que esa es la esa es una esa es una parte muy muy interesante del libro que yo digamos disfruté mucho ¿no? disfruté mucho tratando de viendo y tratando de imaginar esa esa vida de Carlos durante años y años en la Patagonia viviendo y durmiendo quién sabe dónde comiendo quién sabe qué pero muy muy orientado hacia supongo yo también una especie de lealdad un poco ciega hacia su hermano ¿no? quien se había constituido como el pater family él era el que le daba también este empleo al otro hermano a Juan y tenía a su mujer y su gran muerte mantendrían a la madre que todavía vivía ¿no? que murió poco tiempo antes de morir Amiguino el otro punto interesante que desarrolla el libro que también es otro de los ejes y que se ve sobre todo en la primera parte es la pelea con Moreno ¿no? y donde uno ve claramente ahí que la pelea no es teórica la pelea no pasa por publicar sino que pasa directa y estrictamente por el poder ¿no? el poder que ejercía Moreno con sus subordinados digamos con él y los intereses de Moreno que iban hacia un lado hacia conseguir materiales para asignar el museo y borrarlo de objetos y además poder terminar el museo ¿no? que se le iba complicando porque sus digamos conversaciones y negociaciones con los políticos tenían un vaivén importante arrancaron con muchas ínfulas y después con el tiempo se fueron pinchando ¿no? entonces el museo no se terminaba Moreno venía a terminarlo vendió lotes y demás y un poco quería que Amiguino esté al pie del cañón para eso que vaya y arregle con los techistas que no venían o que en tal otro taller que no estaban haciendo las cosas y Amiguino quería básicamente recibir fósiles y publicar y estudiar y que no le estén molestando con cuestiones de albañiles y carpinteros guerreros ¿no? entonces ahí hay una tensión que se da entre los objetivos de uno y del otro y además de que creo que Moreno tampoco termina cumpliendo las promesas que le había hecho a Amiguino un poco también porque él mismo no podía con sus propios objetivos no estaba llevando a cabo sus propios objetivos no solo para pagarle a Amiguino y no solo para mandarle plata a Juan que había sido parte del combo ¿no? sino tampoco para terminar el museo y entonces no podía estar a la altura digamos no podía responder cabalmente con las promesas que había hecho a Amiguino como mostró Eduardo también se terminan separando él termina siendo exonerado a Amiguino y ahí comienza Tratativas de Vuelta con sus colecciones con las que le había quedado la parte que está en el museo como dice el libro queda bloqueada Amiguino no la puede no la puede investigar no la puede ver hay una serie ahí de trabas que le ponen y él termina entonces impulsando más su actividad comercial como librero ¿no? él pone una en Buenos Aires mantiene otra en la plata también compra casas tiene algún algún algunas rentas del alquiler o sea que lejos está Amiguino este Amiguino de fines del siglo XIX de ser una persona pobre digamos de ser una persona indigente o que estaba ¿no? este viviendo una vida miserable en una vida seguramente muy obsesiva una vida muy dedicada a ponía toda su energía en ese aspecto pero este no la imagen que que todavía previve ¿no? que todavía persiste en muchos lugares no sé si a algunos de ustedes les ha pasado veo muchas caras amigas y gente que seguramente han dado por el interior de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina donde siempre muchas veces se encuentra en los en los pueblos de la provincia de Buenos Aires al al coleccionista local al arqueólogo al paleontólogo local que siempre de alguna manera hace referencia con Amiguino ¿no? es el que te dice yo me gustó esto porque leí la antigua del hombre en el plata y entonces la idea esta de que Amiguino era un autodidacta de un pueblo pero que sabía mucho que terminó por un fuerte empeño personal en ser reconocido ¿no? entonces estos muchos de estos varios de estos aficionados locales muy entusiastas gente muy útil muy digamos que ha hecho aportes importantes tiene una referencia todavía en esa idea del Amiguino pobre olvidado y no reconocido a pesar de toda su importante contribución ¿no? El caso de Moreno es interesante ver también que finalmente como muestra Irina al final de su vida pasado las tensiones políticas pasado ya cuando Amiguino también queda cuando perdón cuando Moreno queda fuera del juego del Museo de la Plata cuando el museo pasa a la universidad los dos se terminan reencontrando y Amiguino termina organizando un homenaje por su nombramiento en la Geographical Society de Londres creo una cosa así entonces terminan en un momento también ambos como compañeros de desventura digamos los dos terminan de alguna manera me da la sensación del libro sintiéndose siempre frustrados porque nunca logran consolidarse políticamente para tener cargos estables para conseguir dinero para hacer sus expediciones en la última parte de su vida Amiguino estaba peleando por cambiar la sede por construir un edificio para el Museo Nacional que termina después construyéndose en Parque Centenario que él no llega a ver ni siquiera el comienzo de la construcción el otro punto ya estoy terminando con este libro interesante es también como que me llamó la atención en el libro hay cosas que yo ya sabía otras que intuía y otras que la verdad que no tenía mucha idea una de las cosas que está muy claramente expresado es como en ese momento el control por las publicaciones era central o sea se ofrecían páginas de boletines pedían Amiguino pedía plata para publicar contribuciones a los maníferos fósiles era muy importante para la República el control de las publicaciones terminaba siendo un artefacto de poder muy importante era como contemporáneamente uno diría el control de los medios y Amiguino buscaba eso de hecho hay un evento muy interesante que es cuando peleado ya con Moreno creo que estaba en la Universidad de Córdoba estaba publicando uno de sus trabajos y los trabajos obviamente tenían que tener muy buenas ilustraciones entonces una gran parte del dinero se iba en contratar dibujantes y después en los fototipistas los que transformaban estos dibujos en material para ser impresos y los dos que había en Buenos Aires se los lleva Moreno se los Birla para el Museo de la Plata y esto es increíble terminan trayendo un fototipista de Italia mediante algunos contactos que tenía para poder hacer la fototipia de ese trabajo y publicarlo eran como las figuritas difíciles de aquel momento y esto es esta parte como el backstage las bambalinas de todo esto que es muy difícil encontrarlo en alguna otra publicación y que también explica muchas cosas no es solamente una anécdota curiosa sino que tiene un valor explicativo para entender la forma en que la ciencia se iba articulando en ese momento y también digamos obviamente como nadie quiere digamos centrarse en los errores pero claramente parte de los errores parte de las exageraciones de Ameguino provenían de esta furia desenfrenada por publicar rápido pronto y ganarle a este o al otro y demás entonces había un descuido en muchas cosas y este libro el primero termina con un tema que tocó Eduardo también el de la nacionalidad que es uno de los ejes también del segundo libro la nacionalidad de Ameguino que para nosotros para cualquiera de nosotros es muy relevante porque nadie haya nacido en Moneglia o haya nacido en Luján esto no le suma ni le quita a su labor científica es un dato de color digamos pero si era importante para aquellos que querían ensalzarlo y construirlo como un sabio paradigma del nacionalismo de la nacionalidad argentina de aquella época no era lo mismo un italiano que vino de chiquito en un chico nacido en tierra y suelo lujanense donde como relatirina en 1600 y pico venía un no un un hacendado con los caballos y la virgen de Luján ahí arriba que no era la virgen de Luján sino que la virgen María y los caballos no anduvieron más entonces sacaron la virgen y la virgen se quedó en Luján después hizo la basílica como ustedes saben y demás y era digamos como como que esta idea había algún componente religioso un componente místico de alguna manera que se quiere no haber nacido en Luján entonces la nacionalidad termina siendo como un tema de debate en aquel momento entre aquellos que querían que fuera argentino porque les servía porque les era útil y aquellos que decían no no este que es un arribista exagerado encima nació afuera aunque obviamente en ese momento la población argentina tenía un altísimo porcentaje de inmigrantes gente que estaba naciendo afuera y mucho más la que vivía en Buenos Aires Luján y los alrededores en el segundo libro entonces ahí uno de los uno de los de los hits uno de los capítulos más interesantes es cuando está el relato este de cómo se llega a la a la conclusión a la confirmación más allá del si este fiorino ameguino era realmente el hermano muerto en viaje o era el florentino que había nacido un año antes en Italia no es así y ahí está la carta a este investigador a Capellini del museo de Bologna creo que era donde donde ameguino le dice yo estoy en Francia estoy acá en Europa me gustaría ver las colecciones pero tengo miedo que si entro a Italia me hagan hacer el servicio militar porque yo nací en Moneglia en Tadani vos no tenés alguna conexión para para hacerme zafar de la conscripción diríamos ¿no? zafar la colimba como diríamos nosotros ahora esto también se basa en un trabajo de Irina lo menciona ¿no? hay unos unos datos de Virginia Bani del museo de Bologna ¿no? que con María Giovanna Valcastro y Federico Fanti en el 78 ya presentaron este dato ¿no? entonces ahí lo topirina lo retomó en los dos libros y después se ha retomado en algunas otras publicaciones recientes ¿no? es un dato como definitorio pero más allá de que confirma que nació en Italia es interesante porque cuando Capellini le dice no lo interesante de esto es que la respuesta de Capellini si está publicada en las cartas que publica Torcelli faltaba la primera uno lee la segunda y la segunda Capellini le dice no, no puedo hacer eso porque acá hay que cumplir la ley que es lo que le pedía originalmente no se deduce de la carta de la respuesta de Capellini ¿no? cuando ahora tengo más sentido esa carta cuando leemos la primera donde él le pedía que mueva influencias para ver si podía entrar a Italia revisar colecciones y él decía esta es la mejor contribución que yo puedo hacer ¿no? entonces bueno claro la mejor contribución para él ¿no? para para el Estado italiano seguramente le hubiera preferido en en la conscripción algún frente de alguna de las guerras que estaban por ese momento o recién pasadas o que estaban por venir esto es interesante también porque la la esta actitud de ameguino entonces él cuando vuelve a Argentina va y se enrola y se nació así en Luján tal día y se asume como ciudadano argentino saca la ciudadanía y además eso de alguna manera también lo lo perfilaba mejor para conseguir trabajo y para negociar puestos más importantes ¿no? porque le exhibía su nacionalidad argentina es interesante porque hace unos años salió un artículo publicado de Hernán Otero sobre la migración y la demografía argentina y y hablaba del caso en este artículo que está muy bien escrito sobre el caso de Carlos Gardel que es un caso parecido ¿no? de alguien que nació en Francia pero se asume como argentino uruguayo pero no francés en el caso de Gardel como en este caso era básicamente para eximirse de hacer el servicio militar era para que aquellos países de donde nacían no lo llamaran a hacer el servicio militar en un momento donde las guerras se daban a cada rato ¿no? entonces la mejor manera era adoptar una nueva nacionalidad y era un momento imagínense donde los papeles donde la gente se anotaba lo que la gente decía que era o sea si nadie venía compartía nacimientos certificados y códigos ¿no? y códigos de barra ni 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 nada por el estilo ¿no? entonces lo que pasa es claro que Gardel y Ameguino terminaron siendo famosos entonces la gente empezó a ver dónde habían nacido ¿no? en tantísimos otros casos pasaron digamos desapercibidos y fueron finalmente enrolados como ciudadanos argentinos ¿no? este este segundo libro entonces donde donde discute esta parte que es muy muy interesante este tiene un tono más intimista digamos ¿no? la voz de Ameguino está más presente hay fragmentos de sus cartas hay introducciones a sus libros hay cartas del hermano ¿no? en algún momento uno siente a un Ameguino más próximo en este segundo libro ¿no? más cercano más no más humano porque el otro muestra también sus facetas humanas pero sí quizás un Ameguino más íntimo ¿no? pero en este segundo libro en los argentinos de los peces el eje digamos la metáfora que va atravesando el libro es su pelea con es un bagre ¿no? es la metáfora de su pelea con Burmeister este bagre es una vieja de agua que Burmeister que Ameguino había encontrado y que se llamaba Ameguino lo encontró en Luján en el río Luján y creyó que era una especie nueva entonces la consiguió y se la fue a mostrar a Burmeister y él la había llamado Tipupisis Lujanensis ¿no? entonces era muy joven él se lo lleva a Burmeister y Burmeister le dijo no, no, nene escúchame esto es un bagre conocido que se llama Hipostomus Plecostomus o algo parecido es una especie conocida y a partir de ese momento digamos Ameguino encuentra una ahí está ahí está la foto del bagre que está mostrando Irina que está en la tapa del libro y que no se escucha Irina lo que decís pero estás muteada sí que no se ve pero bueno es la foto del bagre este bagre digamos la historia de este bagre y los otros bagres pampeanos van atravesando los diferentes capítulos del libro y son una representación una materialización de su pelea con Burmeister una pelea que también además de este despecho inicial de que Burmeister le dijo chiqui nene esto ya está esto ya está conocido andate a Luján seguí trabajando de preceptor más o menos Burmeister dice que fue la única vez que lo vi en la vida Ameguino dice que se juntaron varias otras veces y van peleando durante el tiempo este es uno de los ejes probablemente uno de los fuegos vitales que hacía que Ameguino trabajara tanto sus propias ganas de vencer a Burmeister porque además los dos representaban en aquel momento como dos modelos científicos distintos uno era el científico alemán formado en universidades parte del establishment director del museo conservador digamos si quiere decir así y otro era el autodidacta el que se había formado en una escuela secundaria o primaria de Luján y que realmente trabajaba de preceptor no era el director de ningún museo y era alguien como del pueblo era plebeyo digamos era alguien de una clase social muy diferente a la de Burmeister entonces estaban compitiendo también estos dos modelos de ciencia de alguna manera el modelo de ciencia de Burmeister también o Burmeister estaba llegando al final de su vida pero parte de ese modelo también se replica cuando a fines del siglo pasado con la creación del Museo de la Plata y además se incorporó una serie de investigadores alemanes al Museo de la Plata y Argentina que van también marcando un tipo de ciencia con los cuales también Ameguino discute entre ellos fundamentalmente el Emanich que es uno de sus principales opositores en cuanto a las interpretaciones que Ameguino hacía sobre el origen y desarrollo del género humano una de las cosas que le critica Burmeister a Ameguino que le criticó mucho tiempo y en ese momento era como esta pasión taxonómica esta pasión por crear todo el tiempo especies nuevas y eso creía Burmeister que era derivado de la falta de formación de Ameguino por un lado pero cierto delirio de grandeza y el otro elemento central también que me parece que tiene importancia en el libro es la publicación de Filogenia y Filogenia el libro de Filogenia y la construcción de estos modelos evolutivos que iba haciendo Ameguino pero también digamos hay una en el libro hay una una visión que a veces penetra en algunas de estas aristas poco conocidas de Ameguino como ya les digo la relación con los hermanos también el tema de la relación con su mujer que termina que muere antes que él que termina loca que era considerada un poco como la loquita del barrio en la plata y obviamente esto es producto digamos de una de una de una relación que se había generado con Ameguino una persona que seguramente había puesto interés y la líbido en publicar y en crear especies nuevas y demás Ameguino creo que fue solamente una vez a Patagonia por ejemplo nos enteramos todo el resto venía era todo lo que le mandaba a su hermano que después viene al principio del siglo XX y termina trabajando también junto con él en librerías y en algunos casos como naturalista viajero en alguna de las otras de las otras librerías de las otras instituciones en la cual él estaba dicho todo esto yo digo que el libro ambos libros son muy interesantes son complementarios hay alguna superposición de algunos temas pero están tratados de manera distinta el segundo es de muy fácil lectura digamos es más corto y tiene un estilo narrativo más vibrante el anterior es un poco más denso digamos tiene más corpus documental sin embargo digamos hay algo que yo extrañé en el segundo libro en el primer libro sobre todo espero que Irina no me ponga cara fea lo estoy viendo no lo que lo que extrañé un poco o que me hubiera gustado ver más es un poco la pelea la pata más arqueológica y antropológica de Ameguino está muy muy centrada en la parte paleontológica me parece es cierto es cierto que algunas de estas cosas las ha tratado en otros temas en otros capítulos en otros libros anteriores la parte de paleoantropología tan rica tan controvertida se resume un poco solamente en la discusión del diprotomo y del tetraprotomo que fueron dos de las grandes pifiadas por decirlo así porque el tetraprotomo ni siquiera era de un primate el hueso del tetraprotomo y la calota fue datada por Bonaparte hay un trabajo que hizo Eduardo y Bonaparte y otro que hice yo también y fue datada en cerca de 200 años o sea que claramente era una calota de una persona que se había muerto en ese entonces en la contemporánea al momento de los hallazgos que fue en 1890 y pico y que Ameguino descubrió cuando se estaba como dice Irina cayendo del barro del museo nacional de Buenos Aires y estaban sacando las piezas porque se venía bajo el edificio estaban trasladándolo y encuentra esta calota que hacía 15 años que estaba durmiendo ahí y entonces ahí arranca con la orientación y dijo esto es antiquísimo esto es de los albores de la humanidad y bueno y lo empezó a asociar con las tierras cocidas que eran estos 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 sedimentos quemados que aparecían en sedimentos muy antiguos en estratos muy antiguos en la zona de Miramar y demás pero bueno eso está discutido está tratado pero todo lo demás del Homo Pampeus y tantas otras cosas que él avanzó y que también tenía sus naturalistas viajeros y que además trajo como el tema de la paleontología trajo toda una discusión que duró 50 años más o menos hasta la época del 40 del 50 todavía se seguían estudiando y se seguía discutiendo si podía haber algún dominio más antiguo o si estos que había descubierto a Meguino podrían ser del Pleistoceno final y demás y después también está la otra discusión interesante que está ni un poquito que es la discusión con Autes cuando en 1910 en 1909 le encuentra él encuentra digamos propone la existencia de estas dos industrias de la piedra hendida y la piedra tallada en la zona de Mar del Plata Miramar entre los médanos y cree la industria de la piedra hendida cree que es muy antiguo y demás y Autes le dice que no que son recientes que copian la línea actual o sea Autes presenta una serie de argumentos bastante convincentes hoy en día a Meguino le empieza diciendo este joven conocido por su maledicencia y por ir a Mar del Plata a tomar sol y nunca salir de la playa resulta que ahora se empeña en defender las causas más absurdas esa es una pelea fuerte inicial obviamente y otra pelea que estaba comenzando pero que no se llevó a dar fue con Gerlika porque Gerlika vino en el 10 y publicó en 1912 su libro Early Man en South America donde desarma el modelo ameguiniano de la evolución pero para cerrar digamos esto es la pata la excusa la falta de esta pata arqueológica es la excusa para el próximo libro de Irina sobre a Meguino y la arqueología y la antropología así que muchas gracias Analia ¿hablo yo o hablas vos? Sí Irina bueno ya está para que vos puedas contestar y las preguntas no digo preguntas por ahora pero tus comentarios sobre tu propia obra o los comentarios recibidos yo voy a hacer un resumen voy a hablar un poquito de qué quise hacer con los dos libros y voy a contestar voy a aprovechar para contestar las preguntas efectivamente Gustavo tiene razón hay cosas que yo no traté es decir hay cosas que no traté en lo que es sobre todo el siglo XX la arqueología de Ameguino del siglo XX o la contribución a la arqueología y a la paleoantropología que hace ya como director del Museo Nacional no lo traté porque efectivamente yo me concentré en esta empresa más paleontológica que él organiza con sus hermanos o como dijo Eduardo mejor dicho con su familia en conjunto porque la mujer también pertenece la esposa a Ameguino la esposa francesa a Ameguino indudablemente participaba de ese trabajo y y él como también bien dijo Gustavo como pater como asumiendo la función de pater familia indudablemente organizó una empresa familiar a mí el nombre de Valentino Ameguino y hermanos me gusta como forma de organización y como nombre de empresa pero también ahí falta incluir indudablemente a doña Leontín entonces faltan no porque no sean interesantes por ahora no tengo intención de hacer esa parte o hacer un nuevo libro pero faltan porque decidí no tomarlos fue una decisión concentrarme en otro aspecto porque además iba a quedar un libro si tomaba eso un tanto monótono porque ese tono de disputa que menciona Gustavo en cómo él se dirigía a quienes lo cuestionaban ese tono esas frases se repiten muchas veces en las críticas que Ameguino le hace a sus críticos entonces desde el punto de vista de la economía del libro de la escritura también le sumaba cierta repetición sumando un conflicto que pensemos también que este libro está escrito no sólo para nosotros los que conocemos de arqueología y paleontología sino para un público más amplio y desde el punto de vista de la escritura hubiese sumado un debate más un tono muy parecido al que ya se cuenta en las otras controversias de Ameguino y además hubiese resultado un libro de mil páginas que si este como dice Gustavo tiene cierta densidad en su escritura sumándole más cosas hubiese sido todavía más largo hay una cosa que ahora no me acuerdo cuál de los dos mencionó pero que quiero señalar el libro de Ameguino Florentino Ameguino y hermanos no empieza con su nacimiento es decir empieza con el nacimiento de lo que yo llamo la empresa que es la primera mención en la prensa de Mercedes de la ciudad de Mercedes en la provincia de Buenos Aires que muy poco después se va a repetir en la prensa de Buenos Aires estoy hablando de la prensa no el diario de la prensa sino en los periódicos de los hallazgos de Ameguino cuando este es muy joven en la década de 1870 que empieza a publicarse que hay un joven que junta huesos que es muy estudioso y inmediatamente aparece como novedad para contar destacado para el público lector entonces y Ameguino es decir ¿cuál es el nacimiento? Ameguino recorta esa noticia y empieza a componer una carpeta que muestra y va acumulando en los primeros años de su vida y que muestra además una presencia muy muy temprana muy juvenil en la prensa y es el material con el que yo elaboro el libro yo elaboro el libro a partir de la carpeta de recortes que el mismo Ameguino hace para de alguna manera registrar el desarrollo de su vida en vez de un diario hay un él deja que su vida sea contada por la noticia que por las noticias que salen en la prensa de Luján de Mercedes de La Plata de Buenos Aires de otras ciudades de la Argentina y yo utilizo esas esos recortes para armar una una secuencia un itinerario de la vida de Ameguino y de sus hermanos a partir de lo que él considera la constelación que define el mundo en el que se mueve sus peleas los contrincantes el ingeniero Aguirre primero Ramón Lista es decir uno ve que la prensa que busca además fomentar la polémica que busca fomentar el conflicto porque el conflicto vende a Ameguino le gusta o de alguna manera entra en esa dinámica que la misma prensa fomenta que es a ver que le contesta Ramón Lista a la última chicana a Ameguino si la prensa le pide a Ameguino que conteste las agresiones o las ofensas que le hacen los otros entonces a partir de esa estructura que es la prensa alimentando cebando ese carácter polémico de Ameguino y Ameguino respondiendo uno entra en un universo que de alguna manera los medios van consolidando y promoviendo como una dinámica de cómo hay que hacer y cómo hay que discutir la ciencia en la Argentina de fines del siglo XIX las peleas no son únicamente de Ameguino en la prensa aparecen y Ameguino lo recorta las peleas entre Holmberg y Oscar Düring entre uno entre Burmero y Moreno y él es decir todos están peleando y la prensa está promoviendo esa pelea como casi como un folletín que uno puede seguir a lo largo de las semanas de cuál fue la última agresión que Holmberg le hizo a Düring o Düring le hizo a Holmberg entonces hay una estructura que está dada por esa aparición en la prensa y termina por la cuestión del nacimiento de los primeros años que por un lado es bastante irrelevante acerca en lo que es la producción científica de Ameguino es decir donde nació pero que como bien señalaron Eduardo y Gustavo fue un debate absurdo inútil y estéril que caracterizó la cultura argentina del siglo XX es decir el lugar de nacimiento de Ameguino que tiene que ver con una propuesta de los socialistas de hacer un centro de peregrinación a la casa natal en Luján y los católicos le sacan como cuento yo y Eduardo comenta le sacan la partida de nacimiento y dicen no puede haber peregrinación a la casa de nacimiento en Luján porque nació en Sazatumino de Moneglia esto lo dice Aldo Mieli cuando el historiador de la ciencia italiana que se radica en Argentina dice no puedo creer que los argentinos sean tan necios que están discutiendo esto es decir no puede creerlo dice la única persona más abierta en el país que es José Babini el historiador de la ciencia argentino le dice a un Babini que es tan sensato cuando se habla de ameguino pierde toda su compostura y termina diciendo que es argentino entonces este debate tan estéril a mí no me gustaba ponerlo en primer plano para nada y lo puse como conclusión para precisamente mostrar cuáles son qué pasa después de la muerte de él cómo este debate absurdo irrelevante ocupa la y de alguna manera también penetra y determina y socava las discusiones científicas porque decir que ameguino nació en Italia es se vuelve sinónimo de estar contra la patria de estar contra el evolucionismo es decir se empiezan a mezclar las cosas así como se han mezclado pensando que Moreno y ameguino se peleaban porque uno era darwinista y el otro era darwinista y en realidad estaban peleando por otras cosas esto ocurre en todo el siglo XX que estas discusiones se cargan de significados que en realidad no tuvieron entonces eso es una de las de las cosas que quería contar acerca de la estructura de los materiales el segundo los argentinos viene de los peces es un producto del primero es un resultado de la corrección de las pruebas donde revisando las ilustraciones me encuentro con la la foto del bagre que me habían enviado preguntándome si yo sabía de qué se trataba yo no sabía y estaba corrigiendo las pruebas y encuentro el relato de Burmeister donde Burmeister es decir que yo transcribo en el libro y Burmeister cuenta que ameguino había llegado de joven con un un ejemplar de un pez creciendo que era un gran descubrimiento y busco él dice no y él creía que era una cosa y era tal otra que era otra especie entonces yo busco ahora que se puede buscar en Wikipedia de qué se trataba la especie que decía Burmeister y veo que es una especie bastante parecida a la que yo a la foto que era una foto de esta especie creada por ameguino y fotografada por Pedro Anarratone un fotógrafo de Mercedes y ahí me doy cuenta que el bagre es el bagre del que del que está hablando Burmeister en su crítica a la obra de Ameguino y a los nuevos mamíferos que Ameguino crea y Burmeister critica en 1892 o 91 o 92 muy poco antes de morir y me doy cuenta que hay una historia fabulosa que es este bagre escondido en la obra meguiniana que como dijo Gustavo es un poco yo propongo en el libro que es un poco el motor de la obra que sigue después porque ese día que va a buscar a mostrarle el bagre a Burmeister va muy contento muy entusiasmado pensando que es una especie nueva y Burmeister lo echa diciendo usted es un ignorante usted es un maestro no sabe nada esto está descripto y él hay una carta a Moreno que está publicada también él pocos años después va a contar ese episodio a mismo Ameguino se lo va a reatar a Ameguino a Moreno diciendo yo fui al museo a visitarlo usted estaba con él y ese día me despachó con desprecio si Burmeister ese día y le dice a Moreno que había ido por el problema de la antigüedad del hombre en el plata es decir la convivencia de mamíferos extinguidos es decir de fauna extinguida con la humanidad prehistórica cuando había ido por el bagre en realidad y él ya empieza a disfrazar que ese bagre en realidad no había sido tal cosa sino que había sido el problema de la antigüedad del hombre del plata y él dice si Burmeister hubiese aceptado me hubiese escuchado y me hubiese tratado de otra manera yo hubiese vuelto a ser un un preceptor de escuela el maltrato de Burmeister hizo que yo me dedicara a esto entonces me pareció esta historia de la vieja del agua descubierta en el río Luján además como el megaterio y como en el lugar muy próximo a donde se quedó la virgen me pareció una historia muy interesante para contar precisamente todos estos estos ocultamientos y estas maneras de recontar la propia historia y Gustavo tiene razón yo escribo el libro apelando la propia voz de ameguino juntando todos estos fragmentos que hablan de los distintos momentos en los que el bagre aparece nombrado o no nombrado en la obra ameguiñana pero siempre en primera persona muestro los catálogos donde el bagre está muestro además hay un relato muy lindo de Basaldúa donde Basaldúa visita la librería de ameguino en Buenos Aires y quiere comprar los pescados que ameguino los peces que ameguino tiene como mascotas y que no son otros que otro ejemplar de este bagre del pecado original o del pescado original que le lleva a burmeister cuando es muy joven quiere decir que ameguino al que no se le conoce ninguna mascota ni a él ni a los hermanos la única mascota que tuvo es un ejemplar de este bagre que para era el sinónimo del desprecio con que lo trató ameguino es decir ese desprecio lo acompaña toda su vida o por lo menos gran parte de su vida y yo lo que desarrollo en los argentinos vienen los peces es esta esta idea de este bagre oculto motor de de toda la obra que va a desarrollar y también relacionándolo con este barro el tema del bar bueno es un libro es un libro más literario pero que está basado totalmente en la documentación en una en una especie de collage que hice tomando la obra de ameguino de recortes cartas cartas de otros y bueno eso también quería contar de qué se trataba este libro en cuanto a la composición es decir los dos libros están compuestos apelando a las fuentes apelando además al lenguaje del siglo XIX al humor del siglo XIX al humor y a la ironía y a la acidez con que se tratan en la prensa peleas que hoy jamás imaginaríamos que pueden estar en la fera pública como estaban en esa época y de alguna manera cosiendo estas fuentes estos documentos para mostrar una dinámica mucho más compleja y que como dijo tanto Eduardo como dijeron tanto Eduardo como Gustavo muestra un ameguino absolutamente inmerso en una red de relaciones y muestran además que esta empresa no es solo familiar y comercial sino que también precisa de la propaganda para seguir adelante y que esa propaganda se hace en las publicaciones científicas y sobre todo en la prensa que la prensa es un lugar donde se está peleando el acceso a la dirección de un museo a una publicación un subsidio a la investigación donde se hunde al contrincante a ese puesto y que entonces la prensa se vuelve la prensa periódica los diarios de Buenos Aires los diarios de la plata se vuelven una herramienta fundamental para comprender esta dinámica muy compleja donde más que una ciencia y unos científicos poderosos que al cual es el estado de la dormición uno ve todo lo contrario uno ve unos científicos que se quedan sin mulas a las que los caballos no les llegan que se quedan varados en el Chaco que se quedan varados en el puerto de Patagonia que no pueden mandar sus cosas de vuelta que no pueden viajar que no pueden editar que se quedan sin trabajo que tienen que salir a cultivar vid en la Sierra de Córdoba para llegar a fin de mes entonces vemos una situación de debilidad estructural de la práctica de la ciencia de fin del siglo XIX y que va contra esa idea que también es errónea y que va más allá de la Meguino que es que es un momento de oro de consolidación de la ciencia de la ciencia como una de las patas de la fundación de la nación o que desde los museos se salía a conquistar el universo hay una cosa que mencionó Eduardo y que me gustaría retomar que es esto de lo de las mandíbulas efectivamente una de las cosas que le cuestiona a Burmeister a Meguino es la cantidad de especies que crea y en esto a Meguino es muy poco darwinista también porque la proliferación de especies perdón podrás mejorar un poco la 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 voz a ver sé que estás lejos y es difícil a ver no sé a lo mejor es que hay un micrófono abierto a lo mejor ¿no? te escucho bien ¿eh? te escucho bien perdón que los interrumpa el problema por lo visto es la conexión de Analia Lanteri porque como ya oímos ella tiene problemas para emitir sonido y se escucha perfecta la presentación ¿sigo entonces? sí por favor sí no entonces Burmeister le cuestiona la proliferación la cantidad de especies que crea y hay una cosa que es bien interesante y que yo he analizado como prácticas de de clasificación que ante la menor variación él crea una especie o un género es decir digamos crea taxones de orden bastante alto con mínimas variaciones eso es un rasgo muy poco darwinista como práctica clasificatoria porque precisamente un darwinista tendría en cuenta la variación dentro de una especie y no haría especies diferentes por variaciones mínimas en la forma de un diente pero entonces hay hay muchas cosas que analizar en cuanto a qué es ser darwinista y cómo se traduce esa en la práctica concreta de la paleontología o bueno en este caso de la paleontología en el caso de Ameguino pero hay otra cosa interesante acerca de qué traen y por qué no traen los esqueletos completos las instrucciones que tienen por ejemplo los viajeros los naturalistas viajeros del Museo de Historia Natural de París también les indican que deben dejar el esqueleto y que tienen que traer solamente las partes que sirvan para clasificar y para determinar nuevas especies entonces esta es una idea que no solo les pasa a los ameguinos sino que es una instrucción que por ejemplo reciben los naturalistas viajeros contemporáneos a Carlos desde París y esto tiene que ver también con una de las cosas que yo analicé en el año 2002 en mi artículo ser todo y no ser nada que vuelvo a utilizar acá para analizar precisamente toda esta logística del campo que mencionó Gustavo acerca de las cartas y cuánto se tarda en llegar a la Patagonia cuánto tarda una carta cuánto tarda los envíos cuánto cuesta el flete cuánto tardan las cosas las personas y las cartas en llegar desde la Patagonia a la Plata a Buenos Aires cuánto tarda desde Punta Arenas es decir esas son cosas que yo analicé en varios artículos míos del principio del siglo XXI pero esto tiene que ver con dejar los esqueletos con el costo del transporte es decir así como Carlos no recibió un sueldo trasladar es decir pagar el transporte de hueso o lograr que los barcos del estado transportaran los fósiles de la Patagonia a Buenos Aires la Plata los ameguinos no están en una posición de hacerlo porque si bien ameguino no es pobre tampoco es rico no es un gran industrial a la norteamericana como Cope o cualquiera de estos coleccionistas de fósiles de Estados Unidos que tienen grandes fortunas los norteamericanos se asombran que ameguino no siendo rico como ellos pueda solventar la exploración de la Patagonia de su hermano es decir en el libro trato de explicar cómo la solventa en parte con un trabajo semi esclavo no pagándole nunca en sueldo al hermano pero también es cierto que el condicionante de que se puede transportar es un condicionante económico los norteamericanos es decir la expedición de Princeton cuando va a Patagonia llega con dinero y puede pagar el transporte los ameguinos el equipo del Museo de la Plata el equipo del Museo Nacional de Buenos Aires es decir Carlos Burmeister o sus cantores viajeros en general van con pases gratis en los barcos del Estado los norteamericanos pueden elegir en qué barco vuelven y usan barcos de transporte de lana usan los barcos que salen de Punta Areia pagando el flete los argentinos no pueden hacer eso porque no hay presupuestos fijos sino lo que hay son favores de políticos para que se usen los barcos del Estado para transportar para aprovechar y transportar y normalmente en el mismo barco lo que están juntando en Santa Cruz lo que están juntando en distintos lugares entonces hay también un problema económico de por qué más allá de la premura en determinar en publicar que además en muchos casos Ameguino publicaba antes que llegaran los huesos es decir Ameguino publicaba en muchos casos con la descripción que Carlos le manda en sus cartas entonces él no necesita ver le alcanza con que su hermano vea y le transcriba qué es lo que está viendo o le mande dibujos entonces hay un problema económico que tiene que ver con el transporte y con la falta de disponibilidad de efectivo para poder contratar servicios y poder resolver esas cosas creo que con esto voy a dejar acá no sé si hay bueno podemos seguir conversando pero esto es más o menos lo que yo quería decir si me dejas Irina puedo no sé si me escuchan si doctor se lo escucho bien si especialmente estoy de acuerdo con el aspecto económico con relación al transporte de esqueletos completo pero no es eso solamente el tema es obvio que Ameguino tal cual lo decía en su enojo moreno tenía una cierta neurosis por las prioridades las prioridades eran su motor entonces cuanto más rápido le trajiesen las cosas mejor para él y no le interesaban los esqueletos completos fíjate que cuando se trató de materiales que estaban dentro de la provincia de Buenos Aires que eran más fáciles de transportar en muchos casos hizo lo mismo trajeron fragmentos los grandes esqueletos que se armaron después en el museo de la plata algunos de los cuales incluso colaboró Carlos Ameguino en su armado fueron traídos por otra gente pero no directamente por Ameguino Ameguino siempre coleccionó lo que eran mandíbulas o cráños que incluso las grandes ventas que hizo al exterior fueron justamente de esos materiales básicamente de ese tipo de materiales pero bueno esto es larguísimo para discutir no no pero Eduardo tiene razón porque a ver acá hay también una cosa importante que es él no está pensando en un museo él no está pensando en ejemplares armados él no está pensando en ejemplares incluso los critica él critica mucho el museo de la plata es decir la estrella del museo de la plata son los ejemplares armados ¿no? es decir y la cantidad de ejemplares armados él es algo de lo que critica porque además él dice que para componer un ejemplar armado cosa que es verdad es decir el espécimen de armado de museo no necesariamente es un individuo entero que se encontró completo como tal y a Meguino critica eso ¿por qué? porque a él no le interesa tener colecciones especímenes de museo él lo que le interesa es las prioridades determinar determinar esta variedad esta diversidad de la fauna patagónica y pampeana y no le interesa en lo más mínimo la posibilidad de montar esqueletos ni teórica ni teóricamente ni en el papel es decir en el papel no hay reconstrucción de formas o que yo recuerde es decir siempre son las piezas en las que se basan la las nuevas determinaciones yo no sé si acá y acá están preguntando dónde conseguir los libros se consiguen por decir Gredaza y Beatriz Viterbo tienen una distribución excelente y además existen como libro electrónico para los que no son de la Argentina está la posibilidad de comprarlos como libro electrónico pero si no se consiguen por las páginas de la editorial y yo tengo entendido que están casi todas las librerías del país pero no sé digamos yo salí a caminar por la calle corriente cuando ni bien salió Frontino Medina y Hermano estaban en todas las vidrieras estaba muy contenta me saqué fotos con todos los libros pero yo creo que esta diferencia de a qué apuntan Moreno y Ameguino con la recolección de fósiles es muy diferente y entonces la búsqueda de la posibilidad de armar esqueletos enteros tiene que ver con que Moreno está armando un museo y Ameguino no también son esquemas incluso en el Museo Nacional cuando él es director él no quiere un museo más grande para tener los ejemplares armados él quiere un depósito porque además uno de los problemas que tiene es una de las propuestas que él hace como edificio del nuevo Museo Nacional que se le está viniendo abajo que es en la Manzana de las Luces él propone casi un almacén del puerto y los arquitectos de la municipalidad no de la municipalidad del Ministerio de Instrucción Pública dicen no esto parece un almacén de puerto ¿qué era lo que él quería? es decir un gran almacén para poder tener sus piezas bien no expuestas sino ordenadas para poder trabajar con ellas que en realidad nosotros como paleontólogos como arqueólogos sabemos que el espacio y la ubicación y la disposición el depósito es decir no lo que exhibimos el depósito y los materiales es algo central Ameguino quiere resolver eso no quiere resolver la educación popular y la enseñanza y todo digamos eso que Ameguino se transforma en el santo de los maestros no tiene nada que ver con la práctica de Ameguino cuando es una es una práctica totalmente autocentrada en su obra en su producción en su escritura en la determinación de nuevas especies es decir la verdad que la la imagen del Ameguino maestro del Ameguino preocupado por la educación popular es una invención absoluta de a partir de 1911 en la que él colabora un poco sobre todo porque Rodolfo Zenet y Víctor de Mercante futuros fundadores de la sección pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata hacen colaboran para que él consiga el cargo que él quiere que es el director del Museo Nacional porque básicamente uno de las de las otras obsesiones y que él se nacionaliza ahí cuando muere Burmeister porque la primera indicación clara de la generación es ahí él lo que quiere ser reemplazar a Burmeister y si hubiese podido sacar el banquito para que se cayera antes se lo sacaba también pero la obsesión de él y no es un museo para la educación popular es un museo donde él pueda desplegar sus colecciones te puedo hacer un comentario último otro 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 prometo no hablar más pero no un comentario simplemente una un aspecto todavía de ameguino que no se ha destacado y que a mí me viene molestando de hace bastante tiempo por lo menos de cuando era joven y que en algún momento no recuerdo si lo comenté contigo pero sí seguro con Gustavo que es el tema de que ameguino en una carta juvenil que le dirige a Moreno cuando le hace las largas excursiones a lo largo del río Luján le comenta a Moreno que hace esas largas excursiones por recomendación médica por la dolencia que tenía esa dolencia probablemente se me ocurre ya que terminó con una gangrena producto de diabetes terminó con un pie diabético no me extrañaría que haya sido una diabetes tipo 1 probablemente y esto también viene añadido a otra cosa cuando yo comenté lo de la Rino Lemur que me parecía una cosa muy extraña muy rara eso es 1898 y ahí es donde a partir de esa fecha fines del 1800 comienzo de 1900 las obras de Ameguino dejan de tener la precisión que habían tenido en las décadas previas se transforman en algo aparecen cosas muy extrañas como es el tema de la carota del diprotomo sin ir más lejos ¿no es cierto? el manejo que él hace de la carota del diprotomo el caso del tetaprotomo en fin cosa que uno dice ¿cómo puede haber confundido un fémur de un cánido mejor dicho de un prosiónido con el de un primate? es decir cosas muy raras muy extrañas y yo creo que este es un aspecto de Ameguino que en algún momento hay que analizarlo y obviamente la persona indicada quién es Irina Pogorri yo creo que es un tema que hay que analizarlo a ver la cuenta de varios aspectos el hermano Carlos tuvo problemas muy serios de desordenes psíquicos de todo tipo sin la menor duda el padre Antonio murió en el entonces hospicio de las Mercedes en 1886 con una enfermedad mental en fin yo analizaría a fondo esas cosas que hay que buscar la información yo por supuesto que no la conozco no sé si la hay o si se puede rescatar pero hay aspectos que a mí siempre me llamaron la atención porque una persona que ha trabajado con una seriedad como la obra de los mamíferos fósiles realmente extraordinaria luego poco a poco comienza a desbarrancar por decirlo de una manera muy pedestre es raro y esto es hacia fines del 1800 cuando sucede esto es raro es muy extraño yo siempre siempre digamos yo uso una figura de entrecasas jamás lo escribí y yo dije que el tetraprotomo y el diprotomo son como un meteorito que caen es decir por qué a Meguino que está con las formaciones sedimentarias y le está yendo bien además esa idea esa idea de que a Meguino se lo combate que a nadie lo entiende es absurda es decir cuando él asociado con Fongiering porque la idea es decir la idea está de las teorías el cuadro cronológico estratigráfico o estratigráfico de la Patagonia es decir la mayoría está de acuerdo Fongiering le dice tenemos apoyo en Europa hemos podido convencer a tales y tales a tales hay apoyo en Europa a la estratigrafía que se está proponiendo desde Francia no están de acuerdo con la edad pero pero digamos no les está yendo mal a esta asociación de los a Meguino con Fongiering y él está inmerso en esto él está inmerso está publicando sus obras y de golpe se le da por el diprotomo y el tetaprotomo es decir es una cosa y se va ahí también cebado por ceballos que le dice se están levantando de ultratumba los antepasados para venir al festejo del centenario no hay cierta él que damos que no impuso por ejemplo cuando está discutiendo el nuevo edificio para el museo nacional jamás apela a que son fósiles de la Patagonia no hace nunca apelación a un discurso nacionalista para justificar lo que él necesita porque es otra cosa que hay que remarcar él siempre cree que lo que él hace está justificado por sí mismo es decir porque lo hace él y lo hace bien y que además es interesantísimo para todo el planeta y debería hacerlo para todos los niños entonces él merece todo lo que él está pidiendo en ese sentido es muy argentino pero yo creo que esa sería la prueba número uno no me sientes argentino o este fue argentino se merece todo pero él no apela a esos discursos ni nacionalistas ni el territorio no y sin embargo cuando aparece el librotomo él no lo usa pero se deja cebar y entusiasmar por estos discursos tan chirlos tan chirlos como el de Ceballos o gente que dice vaya adelante los que menos saben y no escucha Fongierin que le dice como dijo Gustavo córrase de acá que esto es un terreno muy 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 pantanoso hay gente que sabe más que usted y yo no lo voy a acompañar en esto y sobre todo no lo voy a acompañar en esto desde que él creía que también había encontrado un cráneo fósil y terminó siendo un caparazón de tortuga y dijo bueno gran decepción no tengo cráneo fósil en Brasil me corro pero entonces hay una cosa ahí rara es decir yo también estoy de acuerdo Juan Fernícola piensa que no que hay una continuidad que hay un desarrollo de lo que él plantea en Filogenia yo pienso digo Juan Fernícola porque una vez hemos discutido de esto pero discutido conversado con Juan nos llevaba muy bien pero yo sí creo que además hay que analizar la obra de Ameguino con rupturas no verla en continuidad hay que leer Filogenia y la Antigüedad de Plata como obras juveniles y hay un problema en la cronología de la publicación que se publican en el siglo XX y reiteradas veces como obras de Ameguino y son obras perimidas de Ameguino porque son obras que después en su desarrollo es decir en el propio desarrollo de Ameguino van a quedar olvidadas él no vuelve a Filogenia yo creo que hay que analizar a Ameguino como hay que analizar a la mayoría de nosotros en términos de rupturas más que de continuidad porque todos vamos cambiando y vamos rompiendo con nuestro pasado y con nuestro propio pensamiento entonces no pensar estos antepasados de la humanidad del siglo XX como una continuación de algo que él había previsto y desarrolló a partir de lo que él había escrito en el siglo en 1884 un comentario de Sergio Vizcaíno si se le puede dar la palabra por favor ahí ya se me escucha se me escucha ¿no? sí, sí bueno ante todo felicitar Irina porque el trabajo que hace es monumental y muy valioso desde todo punto de vista más allá de que en determinados aspectos distintas personas puedan tener una mirada ligeramente diferente sobre algunos aspectos yo me quería referir a algo que dijo en la conversación anterior cuando estaba hablando de la recuperación de los esqueletos que para mí es clave lo que mencionó Irina en cuanto a que el objetivo de Ameguino no era formar un museo él tenía otros objetivos y yo creo que esa mirada todavía tenemos que profundizarla un poco más desde el punto de vista de la mirada del paleontólogo que es lo que estaba buscando incluso también cuando hablamos de por qué nominaba tantas especies yo estoy de acuerdo que como ha sido ha sido reflejado en buena parte de la historia de la paleontología de vertebrados de Argentina y de América Latina especialmente en mamíferos hay un legado muy fuerte a nombrar muchas especies con la más mínima variabilidad la más mínima variación morfológica pero esto Meguino lo dijo lo anticipó que lo iba a hacer así porque cuando él dio la charla sobre en el homenaje que se hizo cuando falleció Darwin él se refirió al concepto de especie que tenía Darwin Darwin en la primera edición del origen de las especies dice yo no voy a discutir las especies todos los que trabajamos en esto sabemos de qué hablamos cuando vamos a hablar de especies lo que voy a buscar es esa variabilidad porque lo que estaban buscando lo que después entendía que eran las formas intermedias entonces Meguino lo dice claramente en esa en esa charla dice yo lo que voy a hacer es a mí no me importa si son especies estas el problema es la lectura que hacemos nosotros después sobre eso él dice a mí no me importa si estas son especies yo tengo una serie de morfologías diferentes que las tengo que identificar las tengo que rotular y él elige obvio que hay una hay una hay una elección que tiene una intención las rotulo con un nombre científico y les doy ese nombre de especie el problema es que nosotros después interpretamos que él quiere le está dando algo parecido a una especie morfológica o yo diría que es tipológica directamente que no tiene nada que ver con el concepto de especie porque él lo que quiere es que esa esa variabilidad no pase desapercibida si yo tengo 10 húmeros de lo que al final cuando podemos analizarlos todos son megateron americanum él quiere decir bueno miren hay algún número que es más grande otro más chiquito otro más angosto otro más más ancho todo eso en vez de rotularlo con A con B con C o con 1 2 3 él lo rotula con nombres científicos y ahí no o sea ahí no lo podemos perdonar porque eso es para mí la raíz de todo el desbarajuste que tenemos hoy aún con el propio esquema de edades que él hizo porque cuando empezamos a nombrar a nombrar a nombrar termina siendo que hay una especie que siempre justifica determinado nivel ahora lo que tenemos que pensar también es en esto que está para mí puntualiza muy bien Irina es y lo mencionó también Gustavo de repente él venía trabajando en la región pampeana donde sabemos que tenemos un registro limitado de la historia pasada de lo que era el cenozoico de América del Sur que es la parte más moderna de repente él se encuentra con que puede ir a Patagonia donde empiezan a aparecer fósiles por todos lados entonces los tiene que clasificar de alguna manera él tiene que por supuesto es su carrera porque de alguna manera su programa de investigación entonces él tiene más allá de que quiera ganarle a otros es él el que está haciendo ese trabajo y necesita tener esa clasificación pronto para hacer todas sus interpretaciones que después serán correctas o serán erróneas se mostrarán una cosa o la otra pero yo creo que ese es el espíritu que a él lo impulsaba y de hecho en todo lo que estuvimos hablando hoy hay un comentario este comentario de Moreno de que estaba trayendo solamente las mandíbulas yo entiendo que sí que hay un problema de logístico para atraer los esqueletos grandes pero la realidad es que en el 1887 cuando se hace esta primera campaña la primera campaña es al río Santa Cruz y en el río Santa Cruz no hay esqueletos completos en el río Santa Cruz hay mandíbulas hay placas sueltas hay fragmentos lo que está in situ es muy difícil de sacar son pocos y son muy difíciles de sacar los esqueletos yo creo que ahí hay una intención de Moreno directamente porque yo creo Moreno si bien había pasado por ahí no estaba tan al tanto de los fósiles pero en el río Santa Cruz y eso se ve en el volumen que publicamos en 2019 con 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 el Tano con Juan Carlos Fernícolas realmente lo que hay es muchos restos chicos y las mandíbulitas chicas están por todos lados los esqueletos completos de Patagonia empiezan a aparecer recién en 1891 cuando Carlos Ameguino que se aburre de ir al río al río Gallegos a buscar lo que había de buscar Sullivan se va para el norte y de repente cae en lo que termina siendo Corrigué Naike entonces hay algo que a mí no me cierra de ese comentario de Moreno pero yo estoy completamente de acuerdo con esto que plantea Irina de que en realidad no era el objetivo de Ameguino traer los esqueletos y yo creo que tendríamos que ver un poco también esto de la nominación de tantas especies más allá del afán de figurar de estar reconocido y todo lo demás como parte de un programa de clasificar que era lo que necesitaba de repente tengo por primera vez la posibilidad de acceder a todo un espacio geográfico y a un espacio temporal de la evolución de América del Sur que no lo tenía antes con eso con eso dejo y me parece insisto la obra de Irina es fundamental para que nosotros podamos entender todo esto más allá de que sobre aspectos puntuales podamos tener visiones distintas que me parece que es la que va pero yo creo que es muy importante que los paleontólogos seamos más firmes o digamos nos comprometamos más con tratar de entender la visión de Ameguino de lo que estaba haciendo en paleontología sí yo creo que lo que marca Sergio es así pensar a Ameguino como alguien que está armando colecciones de museo no es así él está armando colecciones de estudio y de estudio que bueno estudio para él y para y la asociación con Fongiering tratar de entender esta clasificación geológica estratigráfica paleontológica de la antigüedad va desde del pasado geológico del cenozoico sudamericano del cenozoico neotropical como decía Döring entonces indudablemente hay que pensar en colecciones de estudio y no en colecciones de museo que la historia nuestra ha unido como una sola pero no está interesado en formar colecciones de exhibición es decir digamos incluso la biografía posterior de Ameguino de hacerlo un héroe de la educación popular hace pensar que su interés era armar eso cuando la obra de Ameguino y creo que los paleontólogos Gustavo y todos los que hemos leído Ameguino estaremos de acuerdo la obra de Ameguino es chino básico para gente que no sabe de paleontología es decir es una obra muy difícil de leer y por eso también hay que entender que se vuelve a publicar solamente la antigüedad del hombre en el plata que se puede leer como es decir porque hay una narrativa y filogenia que no se puede leer pero tiene una introducción más o menos legible pero el resto de la obra de Ameguino está dirigida a un público es decir a gente que entiende de qué está hablando y está dirigida a un público muy específico que por algo es que Ameguino es decir las biografías de Ameguino insisten sobre esa esa parte heroica que ya han nombrado todos pero nadie habla de la obra de Ameguino en sí es decir me pasa también con las entrevistas que he tenido a partir de la publicación de los libros de lo que se habla es de esta figura pública Ameguino y no de su obra que es muy difícil de entender pero que por eso a mí me gusta dialogar mucho con aunque yo no soy paleontóloga en el sentido de tratar de aportar algo al campo de la paleontología para entender esto que estas colecciones no son colecciones pensadas para un museo sino que son colecciones de estudio de una persona y otra cosa que quiero insistir porque todos volvemos a caer en centrar todo en Ameguino yo con estas obras lo que quise escribir es una biografía colectiva no solamente de Florentino y de sus hermanos sino de ese grupo que está haciendo ciencia en la Argentina de fines del siglo XIX para mostrar ese lado colectivo y cooperativo cooperativo no significa de amistad sino que si no hay redes con intercambio de información de datos de colecciones de transacciones comerciales o no no hay práctica posible de la ciencia entonces nosotros seguimos insistiendo incluso yo cuando me pongo a hablar acá hablo Ameguino dijo Ameguino hace pero pensar que estamos hablando en realidad de personas que están funcionando asociadas o peleadas con otras y eso es lo que he intentado hacer en mi libro es decir armar una biografía de una época de una serie de personajes para mostrar ese lado colectivo de la práctica de la paleontología de la Argentina finisicular cruzada por la política cruzada por la prensa determinada y formateada de alguna manera por la prensa y que tiene consecuencias en la Argentina del siglo XX en el sentido de haber de alguna manera generado a este personaje al que se le rindió culto en las escuelas se le sigue se le por ser argentino no ser argentino no ser lujano no ser lujano enterrado en la plata no ser maestro prócer santo laico y que de alguna manera sigue configurando esta creencia de que los argentinos que hay una humanidad que se originó en la Argentina y que yo digo bueno no en realidad los argentinos esa idea vienen de los peces y se origina en una vieja del agua se origina en un bagre que curiosamente un bagre en inglés el catfish es equivalente a una mentira es decir catfish en inglés equivale a decir una mentira una noticia falsa entonces de alguna manera este bagre también es un símbolo de esas mentiras que dan que fundamentan lo que nos transmitieron nos enseñaron y que además bueno una de las cosas que me sigue sorprendiendo es como el tópico del olvido sigue funcionando porque en todas las entrevistas me preguntaban lo mismo ¿por qué Amegui no ha sido todo olvidado? digo no entonces digo todo lo contrario Amegui en realidad de una manera inútil porque si me están preguntando por el olvido quiere decir que tanto recuerdo no sirve para nada entonces también para pensar sobre eso tanto homenaje tanto estuatato tanto bronce para que siga repitiendo que Amegui no a pesar de que hay calles bibliotecas museos se sigue pensando que está olvidado ¿cómo es eso posible? no lo sé quizá me he vuelto muy partidaria de Ezequiel Matriens Estrada que dice que la pampa se traga todo y nada sedimenta pero el caso de Amegui no es otro caso que apunta a decir bueno toda esta cultura del recuerdo del homenaje de la memoria produce olvido bueno hay muchísimos comentarios elogiosos presencia de gente de Perú de Salta de la Patagonia de distintos lugares de la provincia todos felicitan a Irina y a los dos expositores a Eduardo y a Octavo y entonces tendríamos que ir cerrando no sé si hay algún otro comentario alguna pregunta creo que es un lujo tener tantos expertos sobre Ameguino presentes en esta charla y los que no sabemos tanto del tema bueno aprendemos todo el tiempo no solamente Gustavo Tony esta Fernícola de modo que eso enriquece muchísimo este intercambio algún otro comentario Analia están preguntando dónde van a subir la charla están preguntando pienso que es en el canal youtube del museo o de la facultad lo vamos a informar este bueno seguramente es de esa manera en el canal youtube bueno yo quería antes que cierres quería agradecer al museo de la plata yo quería agradecer al museo de la plata a la directora Analia Lanteria Analia de comunicación al equipo técnico que armó esto y la verdad que bueno yo quería presentar el libro en casa con paleontólogos con arqueólogos porque si bien está dirigido a un público más general también me gustaba la posibilidad de dialogar con con los nietos bisnietos tataranietos que somos nosotros de 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 estos momentos históricos y pensar también cómo lo que dije hace un ratito cómo estas cosas siguen actuando en algunas polémicas y en algunas polémicas absurdas que nos siguen uniendo y desuniendo en las instituciones argentinas y también pensar estas debilidades estructurales de la práctica de la ciencia en la Argentina del siglo XX donde mal o bien un señor de origen no muy rico tiene que pagar o tiene que conseguir de su propio bolsillo dinero para poder investigar para comprarse los libros para editar no es el único no es el único pero pensar también que esa realidad que es que los investigadores pagan de su propio bolsillo para investigar va contra la otra idea que repetimos tan alegremente que hay un estado que nos o mejor dicho en el siglo XIX que apoya la ciencia y hay un compromiso para establecer la ciencia y que creer en esa otra cosa que no funciona en la realidad nos hace olvidar qué tipo de instituciones científicas se establecieron entonces y sobre qué base se estableció la práctica de la ciencia en la Argentina y que a pesar de eso la plata no el museo pero sí la casa de Meguino un espacio privado y eso también es muy interesante porque no hay que olvidar que en la década de 1890 Meguino no tuvo cargos del estado y el espacio donde se hacía paleontología y donde se generó el interés en la paleontología de vertebrados fue la casa privada de Meguino y la librería en la plata entonces también repensar estos cuáles son los espacios donde se genera la ciencia y en este caso la casa de un particular que invierte dinero esfuerzo energía en producir un corpus que como dijo Eduardo sigue teniendo vigencia para entender la estratigrafía del cenozoico y de la historia geológica del territorio sudamericano entonces con esas palabras quería cerrar y de vuelta agradecer a todos a Eduardo a Gustavo y a todos los participantes a Sergio por su comentario que creo que con todos bueno muchísimas gracias porque la verdad estoy muy contenta de cómo salió Analia ¿querés? ¿querés a Eduardo? Un aplauso a los tres gracias a Felipe Duarte que está allí detrás de esta comunicación y como dijiste vos Analia Martino y bueno los espero en la última charla de este ciclo que es el próximo miércoles buenas noches para todos y gracias por compartir este momento bueno gracias chau 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 gracias gracias